Yo no aspiro a nada, no aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad. Yo no aspiro a nada, yo solo aspiro a haber sido útil. Y le pido perdón a todos aquellos que a lo largo de la vida, en la búsqueda necesaria de lo que creí mi verdad, pueda haber ofendido. Y a mis propios errores que cometí con la pasión juvenil en que todo hombre y todo pueblo busca sus propios caminos. Yo creo que al final lo encontré. Y que esa luz que veo ahora, ahí en medio de la tiniebla, del ocaso, es finalmente el camino.